bueno pues ahora vamos a darles a mostrar a ustedes este que este cantón este casarillo que pertenece digamos al cantón rincones el rincón parece que llama el cantón del rincón no estoy seguro pero por ahí por ahí dijo que vamos a ir hacia adentro miren que bonita esta casa que bonito paisaje este vamos a ir aquí para que para que sea un mini vídeo pero puede ser porque me gusta andar compartiendo con ustedes la vida en el campo como es y pues porque no hacerlo verdad si el río de los pájaros a lo lejos parece un cantón muy callado pero cuando se pone de fiestas parece que es una ciudad que se ponen buena la fiesta por acá así es que ahí está mire estamos compartiendo un poquito con ustedes porque si para no caminar de gusto sino que andar siempre activos ahí para que ustedes puedan ver un poquito más de estos lugares que lo mejor se extraña mucho y que sólo me dice el gómez le graba para que puedan ver está bonito lugar aquí miren que bonita casa está bien están buenas casas aquí miren que residencia muy linda miren aquí también hay maizillo por aquí miren que se vende esta casa ya mueblada es y cuatro lotes que es que es grandisimo acá está la ganga ahí se vende de casa está bonito aquí saludos y para todos los que siempre conectan a través de la página de los servidores amigos misael gómez esperándole que usted estos vídeos que hago para ustedes con mucho cariño pues para qué pues para que usted digamos se sienta como ganas y conmigo todos los servicios de su servidor amigo misael gómez así es que saludos a todos ahí está el ambiente por acá saludos a todos los que siempre en los vídeos de su servidor amigo misael gómez sé que para lo mejor yo lo tengo bien empalagado tanto vídeo pero pues yo siempre así soy cuando vengo en un lugar me gusta grabar todo porque de eso se trata de que ustedes pues conozcan más así es que saludos ahí a todos aquí venimos un poquito cansados no van y caminando pero con el deseo enorme de poderles a ustedes mostrar un poquito las imágenes de estos lugares de que pues no es así pues no no hay manera de dar o conocer solamente así así es que saludos ahí a todos los que siempre están ahí pendientes de su servidor amigo misael gómez desde aquí de esta linda tierra los saludamos esta tierra pertenece a Pasaquina Pasaquina pertenece a esta tierra pero es en caserío san carlos cantón el rincón como que se llama aquí si me equivoco si me equivoco pues se me corrigan ustedes ahí el cantón en Pasaquina así es que saludos ahí a todos los que siempre se conectan ahí a través de las páginas pues miren ahí está vamos a ir finalizando este video ya espero que les haya gustado que conozcan un poquito más de estos cantones tan bonitos que hay en el salvador y por mí de camino y por mí de camino Jon i ahorita porque ha conozcan un ah hola yo